La idea de esta charla era explicar un poco acerca de las posibles afectaciones que puede tener el plan fiscal en el sector más vulnerable. Hablamos de la clase media y baja. No es necesariamente solo salir a la calle. Una huelga tiene que ser un movimiento social orientado a la información. Esto es vital porque la gente en este país lo que menos tiene es información. Hay un conjunto de elementos de este proyecto que la gente no conoce y como no los conoce, la gente se pone de un lado o de otro, pero en realidad aquí estamos hablando de la necesidad urgente de que la gente conozca, que la gente del pueblo de Costa Rica conozca que se está grabando la canasta básica, que se le ponen impuestos a la educación pública, que se le ponen impuestos a la medicina, que se van a grabar mal los... En la actividad se hicieron presentes varios educadores y miembros dirigentes de la comunidad, los cuales fueron entablando charla con el facilitador Osvaldo Durán, sociólogo, el cual explicó el origen del déficit fiscal, así como parte de las empresas evasoras, a las cuales el fisco no ha tocado y que presentan el 4.2% del PIB de este país. Con este paquete de impuestos, tal y como se aprobó, se consolida con un transitorio de amnistía la exoneración del pago de impuestos para las compañías que se conocen, el Ministerio de Hacienda sabe cuáles son, dónde están, quiénes son los dueños, y se le dice a esas empresas que si pagan a un mes de haber entrado en vigencia la ley, se les condona hasta el 80% de toda su deuda. No existe un solo gobierno en el mundo inteligente que administre de esa forma tan errada las finanzas públicas. La actividad hoy, la de hoy, surte un poco de la necesidad que también tenemos los educadores de conocer un poco más, porque las leyes están escritas, lo que pasa es que son mostrencos de papeles que muchas veces no entendemos, entonces necesitamos a alguien preparado que nos pueda venir a puntualizar esto, 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 y dejar la otra cosa que es materia, no de relleno, pero que no nos afecta tanto al pueblo, sino lo que realmente nos afecta. Osvaldo Durán es un experto sociólogo de nuestra región, el cual inició una programación de información real en cuanto al tema fiscal. La clave de todo esto es que la gente pague impuestos, todo el mundo, pero que paguemos equitativamente. No es justo, por ejemplo, en comunidades campesinas de este país, donde el jornal no llega ni al mínimo legal de 10 mil pesos, que se grabe la canasta básica mientras esté asegurando que la gente de las empresas grandes que genera riqueza sea exenta o quede libre de pagar sus deudas con el gobierno. Esta charla tuvo lugar en el Salón Social El Tágaro, a eso de las 4 de la tarde, donde más de 100 personas pudieron hacer sus consultas respecto a este tema. Hay que salir, cambiarle también el carácter a la huelga y entender que las huelgas no son sencillamente un bloqueo de calles. Estamos defendiendo derechos de los y las trabajadoras de este país y no estamos defendiendo privilegios de nadie, de tal forma que aquí se trata de hacer un movimiento social mucho más amplio, darle continuidad a esto por las vías que sean necesarias, pero el objetivo de esto tiene que ser traerse abajo ese paquete de impuestos tal y como está en la Asamblea Legislativa. Hay dos o tres acciones, una acción casa a casa, otra acción ver esa posibilidad de los buses de la cuesta que salen todos llenos con todo tipo de trabajador y tercera acción a través de los WhatsApp llegándole a los padres de los niños y niñas de todos los colegios y escuelas. Mientras tanto, el miércoles pasado, en una sesión ordinaria, el Consejo Municipal de Acosta y varios representantes del sector de educación se hicieron presentes para hacer presión y pedirle al Consejo votar en contra del plan fiscal número 20.580, ya que se daría ese debate. Al final, el Consejo Municipal de Acosta votó en contra del combo fiscal. Mientras tanto, los sindicatos de nuestra región afirman que no darán marcha atrás y tratarán de llegar hasta los hogares para informarle a la población del impacto que puede traer el plan fiscal a los costarricenses.